En 1588 los franciscanos establecieron una pequeña misión para congregar a los indios mexicanos, michoacanos y tonaltecas, fundando así la población de San Juan Bautista de Analco, separada de la futura Villa del Guadiana por medio del cauce de la sequía grande. Para 1778 se inició la construcción del templo actual, quedando concluido en la primera mitad del siglo XIX. Los trabajos de cantería datan de 1906. Sin embargo, este templo sufre de daños ocasionados por el tiempo. Por ello, el padre Jesús Gaona Moreno pidió que se celebre los trabajos de rehabilitación, pues este edificio sufre de daños en sus columnas doradas, así como en las pinturas que datan del siglo XVI. De hecho, la parte más antigua de esta iglesia y de toda la ciudad es la Capilla de Loreto, que como usted acaba de ver, se ha iniciado en ella la restauración. Pero la restauración es muy lenta y va por partes y requiere bastante inversión. Usted vio, por ejemplo, las cornizas de los altares, de los rotoespicios de los altares, que son esculturas de los maestros Montoya. Él las ha visto despostilladas y eso necesita restaurarse no solamente la cantera, sino también los dorados. Y otros dorados que dejaron de hacerse, se necesita que se hagan de nuevo o que se hagan por primera vez. Hay un experto, un técnico en dorados que incluso vino aquí al templo a revisar y posiblemente si hay algún presupuesto, él desempeña ese trabajo. Él me dijo que nada más para restaurar los dorados actuales se va a necesitar más, alrededor de un millón de pesos para los puros dorados. El templo de Analco es uno de los atractivos turísticos del centro histórico. Muchos visitantes llegan a tomar fotos y ven el deterioro en que se encuentra. Por ello, la importancia de que se acelere la rehabilitación, mencionó el párroco. Pero que se necesitan todavía más dorados para que el templo realmente adquiera la dignidad del monumento histórico que es para Durango y realmente sea un atractivo turístico, porque ingresan al interior del templo muchos turistas y le toman fotografías, lo admiran. Incluso cuando está cerrado, por ejemplo, los lunes, me piden que les permita abrir el interior del templo porque han tenido noticias de que es un monumento arquitectónico muy valioso. Pero cuando ven el deterioro que está, por ejemplo, en el altar, en esas conexiones que le nombro, la suciedad en las columnas, la pobreza de las puertas, incluso puertas ya deterioradas que le corresponde también a las de COPE, renovarlas o poner nuevas, dicen, bueno, ¿por qué sí es tan importante este monumento para Durango? Desde el punto de vista arquitectónico, no lo restauran. El gobierno del estado ha invertido más de un millón de pesos durante el año pasado en la remuneración. Sin embargo, se requieren de más para acelerar los trabajos, además de que Lina restaura los cuadros y las figuras de los santos. Las pinturas son muchas del siglo, hay unas del siglo XVI, XVII, XVIII. Incluso la imagen de la Virgen de Guadalupe es del siglo XVIII, pero como usted la vio, ya está muy desleída la pintura. Ha prometido el INAH, han tomado fotografías que se va a hacer, pero, dice uno, ¿cuándo? En las mismas imágenes, las esculturas, como decimos, las imágenes de bulto, que son también del siglo XVIII, del siglo XIX, necesitan una restauración, una pintura, porque son valiosísimas. Viendo este templo, el valor que tiene, y viendo, por ejemplo, los templos de la diócesis de Zacatecas, o del estado de Zacatecas, este templo se ha sido muy poco favorecido. Yo digo, si estuviese en el estado de Zacatecas, estaría restaurado en todo su esplendor que merece. Porque, vea usted, por ejemplo, el templo de Miglausa Zacatecas, que aunque pertenece al arquitecto de Durango, sin embargo, el gobierno de Zacatecas lo ha restaurado de un modo extraordinario, porque reconocen el valor histórico fundacional que tiene para, pues, para esta región. Otros estados ven la importancia de conservar estos edificios, ya que forman parte del origen de su cultura. Por ello, es que en Alco se tiene que conservar a la perpetuidad. Imágenes Roberto Cusín, les informó Brenda García.